No quiero que lo comprendas, necesito de tu calor Te, te, te necesito Te, te, te necesito Te, te, te necesito Te, te, te necesito Te necesito Y con los abuelitos arriba ven Brincando, brincando Como así Por ese amor Como suena la pionerita, Claudia Decían que me quería y copiaban sus palabras de amor Pero no eran sinceras